Nosotros vamos a hacer una reunión en junio de año aquí. Nosotros estamos haciendo un proyecto que no tiene dos años que está ganando. Proyecto que va a traer duro arriba también. Opey en el lobby también para nosotros lograr que nos logra agua. Así que tenemos un plan para base a dos años que va a plantar encerrar. Nosotros vamos a hacer más tanto posible arriba de energía duradera y producción de energía duradera. Nosotros vamos a hacer un proyecto que nos preocupa con el precio de petróleo para que el flujo de ropa. Y también van a desayunar a subir drásticos en el último año. Así que es un plan para que el gobierno de ropa es más importante para que nos pueda implementar más rápido posible. Así que nos puede lograr también una bajada de precios. Lo que nos avisa también en la Holanda es que nosotros vamos a hacer de una manera que nos puede garantizar. Nosotros vamos a hacer un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí. Por ejemplo, me instante a pedir 32 millones de dólares para que nos pueda cubrir. Y si no viene de manera nuestra, entonces ahora que nos hagan un 10 millones, ahora que también está en 10 millones de dólares de año pasado acaba, entonces ahora que nos tenemos 20 millones de dólares para que nos pueda cubrir el gasto aquí. De una manera que nos puede hacer un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí. Y también tenemos que tener un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí. Y también tenemos que tener un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí. Y también tenemos que tener un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí. Y también tenemos que tener un proyecto de petróleo para que nos pueda cubrir el gasto aquí.